Continuar con nuestra gira por los 60 años de historia Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza Que nos va a hacer otra cancioncita que les va a contar a ustedes un poquito de lo que es Andar por Boedo, andar por Rodario, andar por mi bar Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza Que venga a la guerra, que vive en febrero, que nadie os pica lo de vos Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza Y ahora sí, volvemos a llamar a Arturo Manza La voz, buena la de ruedos, mis unas sagradas, la sona y palabra de bien con un amor. Yo, yo, por eso soy murguero, para decir lo que quiero, por eso soy jodera, para cantar mi amor.